A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te he prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si buscas consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te quiero? No caminar de tu mano, morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir? El amor El amor Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo que nada he cambiado No vivo en las nubes como te ha contado Te extraño amor Quiero oír tu voz Siempre Que te pase amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salga en la duda Tu alma la escuta Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Yo soy el mismo que nada he cambiado No vivo en las nubes como te ha contado Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge tener 20 años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Con focadas de vida encantando Esa niña que arrasa con todo Que no sabe vivir poco a poco Eres tú O tú, o tú, o tú, o tú El quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Perdida Perdida